bueno empezamos la temporada 1 de diciembre sin tiempo no era y hace un frío de la hostia el cuerpo aún no se acostumbraba hasta a este frío que opinas del inicio de temporada bueno vamos a intentar dar un buen inicio de temporada el día está bueno las condiciones son buenas y a ver qué tal de buenos somos el monte el monte está muy mal está muy mojado parece ser que es una temporada mala en general empezamos hoy así que hoy salimos a cazar como te gusta aquí con sol ya está aquí y 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 el toro a patrón no está la becada y está ahí él y está la becada está por ahí y 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 por ahí por ahí por el muro lino y 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 ¡Muy bien, perritos! ¡Hombre! ¡Thor, trae! ¡Ahí está! ¡Qué bien, hombre! ¡Muy buena! ¡Thor! ¡Thor! ¿Qué? ¡Un arceán en limpio, macho! ¡Inédito esto, eh! Trae, Thor. ¡También como para fallar! ¡Pues! ¡Pues no va a haber que poner el bar! ¡A ver qué cartucho le dio! ¡Porque yo le largue dos, eh! ¡Yo también! ¡Muy bien, Thor! ¡Thor! ¡Muy bien, hombre! ¡Sí! ¡Es joven de todo, eh! ¡Es jovenzuela de todo! ¡Cora, mira! ¡Muy bien, Thor! ¡Hombre, muy bien! ¡Hombre, chico! ¡Vainas! ¡Por supuesto! ¡Vamos, ya! ¿Dónde estaba, eh, tío? Con el aire frío que hace aquí, tío... ¡Joder! Podía estar al sol ahí... ...como ya anduvo ahí, como se le pegó ahí para abajo, como ocurría, se ha acomodado... ¡Sí! ¡Mira, le chico! ¡Y yo no la oí, eh! ¡Cora! ¡No, mira, yo tampoco oí, no! ¡Es joven de todo, mío! ¡Uf! ¡Purisuela de partida! ¡Jajaja! ¡Cora! ¡Esa es la incauta que estaba aquí! ¡Sí! ¡Esta acaba de virar ahora! Bueno, a ver, no está tampoco muy flaca, eh! ¡Cora! ¡Cora! El año pasado le tiré yo una desde aquí, que estaba ahí, cuando vinieras... ¡Mira, mira! ¡Está pitando la cora, eh! ¡Por aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Lino, está allí! ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! ¡Ahí está Cora, Cobra, aquí! ¡Hostia, qué castañazo le metí tú! ¡Hostia, mira qué desplumada, muchacho! ¡Pero no sé si habrá más de una, eh, tío! ¡No sé si habrá más de una! ¡Que yo miré una sombra! ¡Cora, Cora! ¡Muy bien, Thor! ¡Cora! ¡Cora! ¡Muy bien, bonita! ¡Muy bien, bonita! ¡No sé si habrá otra, eh, Lino! ¡Porque yo escuché, escuché un vuelo! ¡Y miré una sombra por encima de la cabeza! ¡Pero la sombra no sé de dónde hacia dónde! ¡Pero esta becada vino de ahí! ¡De ahí para aquí! ¡Que la maté aquí! ¡Venía para acá! ¡Pero la sombra no creo que fuera de esta! ¡No lo sé! ¡Escuché un ruido que no lo ubico de dónde! ¡Que aún tengo los oídos medio jodidos de la otitis! ¡Pero no sé si era esta o no! ¡Pero que yo, desde que escuché levantar, vi una sombra! ¡Hasta que después vi esta venir hacia acá! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Tuvo que ser otra que no sepa dónde! ¡No! ¡Que para mí! ¡Para mí! ¡Que nos salió de aquí de la espalda! ¡Quizás hacia acá! ¿Sabes? ¡No lo sé! ¡Buah! ¡Esta tenía que haberla... ¡Tenía que haberla dejado correr! ¡Llevo un castañazo, tío! ¡Menuda pava, eh! ¡No, bueno! ¡Venía hacia mí, pero...! ¡Para! 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 ¡Como te dije que si la va! ¡Claro! ¡Pese que como escala estaba aquí! ¡Sabes si vaya a correr! ¡Claro! ¡Pero te dije que la va! ¡Con la sombra y con el oído de la que vi! ¡Pero te digo que salió de ahí! ¡Por aquí! ¡Que no le tiré antes! ¡Que estaba más lejos! ¡Porque estabas tú hacia aquí! ¡Si, si, si! ¡Aún así tenía que haberla dejado pasar! ¡Porque llevó un castañazo, tío! ¡Pero esta! ¡Buah! ¡Está gorda! ¡Pero gorda! ¡Que esto bueno! Bueno, esto no sé cuánto tiempo lleva aquí, pero tiene un pecho, tío. Sí, está pecho. No, mira el pecho que tiene. No, no, o sea, no ha comado a otra. No le tocas el hueso. O sea, no ha comado a otra. Sí. No creo, ¿eh? No creo. Uy. Creo que no, ¿eh? Ponte aquí. Bueno, está bien ahí. Uy. Va. Va afuera, va, va. Va, échala, va. Lino, ahí, ¿eh? Ahí, ahí, está ahí, ¿eh? Está ahí la franja, ¿eh? Me cago, mire. Hostia, tú, qué fallo, tú. Oh, buena, Thor. No, estaba bien, pero ¿qué pasa? No, es que tenía que haber venido pa' aquí. Yo ya imaginé que el perro entrándola así. Luego el perro giró en reto pa' acá, por la broza. Yo tenía que salir pa' aquí o pa' allí. Allí hay un claro. Pero ¿qué pasa? De tanto gritar yo. Y había silba muy alta. Si me hubiera adelantado, me salía más cerca. Me salía un poco lejos. Sí, no, no, desde aquí es muy difícil, tío. Pero quiero decir... ¡Uf, qué tragada, tú! Yo estaba aquí porque quisiste salir... No, yo estaba bien. Un alí y otra aquí. Estaba bien, es una tira de mierda. Mira, es que eso es un claro de un campo, tío. Sí, la verdad que sí, es una putada. Pues mira, otra más. Pero yo no sé si fue pegada, ¿eh? Y que esta no fuese... La de allá. Que voló de allá. Que la dirección la tiene toda. Que, ¿sabes? Venía de aquí. Sí, que venía pa' aquí este borde. No lo sé. Pues no me gusta cómo está el bosque, en la mayoría. Es cierto que estamos a 1 de diciembre. Es pronto. Pero... Está los robles todavía con demasiada hoja. Muy sombrío. Con lo cual, los abedules también, los focos que hay, están también con muchísima hoja por ahí. Pues está todo demasiado sombrío. La verdad, que los que levantamos hoy, realmente es ya por haber ido a zonas muy secas, las más secas del coto. Y que tienen arboleda poca, sino lo que tienen son peornos, lo que aquí le llamamos, cestas, cestales. Y fue lo que vimos. Ya no me quería meter en una zona ahora de mucho roble, de mucho carvallo. Y que es lo que hay en la mayoría del coto. Pero bueno, pensé que aquí, en esta zona, que es más alta, que estaría con menos hoja. Pero no. Está demasiado sombrío. Ahora también sacamos a los jóvenes, que poco o nada harán. Pero bueno, si para andar nosotros, ver alguna hachaza o tal, o que pudieran ellos dar con alguna, no sería descabellado. Pero me da que va a estar complicado que las haya. Pues de momento se trata de ir descartando zonas, porque es eso, entre que el monte esté muy verde y parece ser al final que hay poca becada en general en España. Estamos a 1 de diciembre y queda lo que para mí aquí es la mejor entrada, que siempre es a partir del puente de diciembre. Este año puede incluso algo más tarde, por el tema de que lleva, ha venido con retraso, viento totalmente en contra del suroeste. Entonces, a ver, tendremos el domingo de nuevo, descartar otras zonas y a ver, pero de momento la verdad se ve muy floja la cosa. Fue un engaño ahí el encontrar aquellas juntas, esas tres que tiramos, pero nada más. Ahora no vivimos con los jóvenes, pero da igual. Da igual jóvenes que viejos se estuvieran moviendo bien, si hubieran espantado o alguna hachaza que algo ya marca, le dan el rastro y tal. Nada, nada de nada. Entonces, bueno, a ver si aún nos da tiempo a ver una pequeñísima última zona, que es muy muy buena siempre de entradas. A veces metes siempre una, a veces dos, a veces tres, un trocito pequeño antes de marchar y a ver si nos da tiempo. Tenía ganas de verlo para descartar ya también como esté para los próximos días y la temporada, que cambia muchísimo el monte de un año para otro. La maleza crece, que es una pasada.